¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora, entréguenla. Si es de la iglesia. Bendición también a él, que será ya miembro de la Santa Familia, la Iglesia de ustedes también. Esta la mera mamá. Bendición de papás, los dos, papás del novio. Bendigan también a sus hijos. La bendición de Dios, como por nuestro Padre, el Espíritu Santo. Ignacio García. Todos los Padrinos de Velación, Padrino y Madrina. Padrinito y Madrinita, de este lado. ¡Aquí, aquí! ¡Madrina! 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 ¡Dale! ¡Pasamos! De este lado. ¡Dale! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Si, Dios mío! ¡Dale! ¡Suscríbete al Señor! ¡Dale! ¡Doble! ¡Dale! 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 Leve a la vida eterna, Señor Jesucristo, tu Hijo. Y todas las criaturas que en ellos se encuentran, tú hiciste a Adán de barro de la tierra y le diste a Eva como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que sé. Bendiga tu nombre para siempre. Y Sara, por su parte, dijo, ten compasión de nosotros, Señor. Hermano, aspirad a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostraros el camino mejor de todos, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, no soy más que bronce que resuena o platillos que atiende. Aunque tuviera el don de profecía, penetrar a todos los misterios, poseyeron toda la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia indigna. La palabra de Dios. tratamiento más grande de la ley de Dios? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuevos esposos, Ignacio y Erika, queridos papás de estos hermanos, padrinos que están aquí de la nación, todos, aunque estos hermanos ya recibieron sus catequesis conveniente al santamente que van a recibir, no es por demás recordarles lo que la palabra de Dios, lo que Jesús, nuestro Señor, quisiera recordarles a cada pareja, a cada uno de los hermanos que recibirían el sacramento del matrimonio. En primer lugar, hemos escuchado pues la palabra de Dios que nos dice, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento del matrimonio con detalles, con acciones, tanto uno para el otro, lo otro para uno, es decir, el esposo hacia su esposa y la esposa hacia el esposo. El amor, hermanos, los va a ir construyendo, el amor los va a ir fortaleciendo, el amor los va a ir ayudando, el amor los va a ir uniendo cada vez más. Todos estos signos que van a ayudar a estos hermanos a recordar el compromiso que ahorita van a hacer, ¿sí? No se les olvide ahorita lo que vamos a hacer, esa promesa que se van a hacer uno al otro, es decir, que nunca se les olvide. Si en un momento dado de la vida se llegan a enojar porque es normal enojarse, acuérdense del compromiso que ahorita van a hacer. Ignacio y Elka han venido aquí para que ante el ministro de la iglesia y ante el Señor y ante esta comunidad cristiana consagre con su amor, consagre con su sello el amor que ustedes se tiene. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya han santificado, los va a enriquecer y a dar fuerzas para que se guarden siempre mutua fidelidad, puedan cumplir las demás obligaciones de su matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, yo les pregunto, Ignacio y Erika han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a amarse y ahorrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé a educarles según la ley de Cristo y de su santa iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, tómanse de frente. Unan sus manos, tómense de las manos y con toda sinceridad expresen su consentimiento. Yo, Ignacio, te acepto a ti, Ignacio, como mi esposa y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Serte amable y respetable para el día de mi vida. Yo, Ignacio, te acepto a ti, Ignacio, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bueno, pues ya dijeron, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, ¿sí? Que no se les olvide, pues, esta promesa que hoy se han hecho. Que el Señor confirme este consentimiento que se ha manifestado ante la iglesia y cumplan a ustedes su santa bendición, lo que Dios acaba de unir, que no nos separa el hombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí les usamos los anillos, las arras, vamos a hacer la bendición, el lazo, la Biblia, todo lo que les va a ayudar a vivir como buenos esposos y como buenos cristianos. Padre eterno, misericordioso, derrama tu santa bendición sobre estos hijos tuyos, Ignacio y Erika. Bendice también estos anillos y estas arras. Bendice este lazo y esta Biblia que contiene tu santa palabra. Concédele, Señor, que a estos hijos tuyos que van a llevar estos signos, que se guarden absoluta fidelidad, que gocen de la paz, que dan cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Carica recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ignacio, recibo esta anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ignacio, recibo esta anillo como prenda de la bendición de Dios y el cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ignacio, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñarles los bienes que vamos a compartir. Ignacio, recibo esta anillo como prenda de la bendición de Dios y los de lazo, pongan el lazo, con un besito. ¿Gracias? ¿Gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a orar por estos hermanos para que Dios les conceda la gracia de vivir juntos cumpliendo la santa ley de Dios. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Digan ustedes que rogamos Señor. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó las bodas de Cana. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos, la felicidad de la familia humana, roguemos al Señor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Que se conserven felices en la concordia y en la fidelidad. Que el Espíritu Santo renueve la gracia de sacramento en todos los cónyuges aquí presentes, especialmente en estos hermanos nuestros. Que todos los matrimonios que se hayan desunido reencuentren el amor y la paz. Que los gobernantes venen por la santidad del matrimonio. Que Cristo, cabeza de la iglesia, los conserve santos e intachables. Que Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos. Conserva los unidos en su amor, concédeles los donos de tu gracia. A fin de que después de esta vida, merezcan llegar en compañía de sus hijitos al lugar de la eterna felicidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que presentamos el vino y el pan, bendito serás hoy siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, Dios poderoso, en el ingreso, en toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía, acuérdate de tus hijos, Ignacio, Erika, Cristo, hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concedeles la gracia de este día, que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, un impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Nos atrevemos a decir... Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro larg avons, y que бизнесe la gracia de este día, porque para que aujourd' nuestra santa bendición sobre estos hijos suyos Ignacio y Erika, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira como dad a estos hijos tuyos, Ignacio y Erika, que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Erika el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Santa Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola a este como compañera de igual dignidad y cueredera de la vida y de la gracia, la respete divinamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su santa iglesia. Y ahora Señor te suplicamos que estos hijos tuyos, Ignacio y Erika, permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos por el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, que sean padres intachables, que vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Dense el saludo sincero de la paz. Por el cielo, que bajaste en el cielo, tan solo por amor, que piedad. Un espinado, la valla por el sol, y el racimo, que corta el piñalón, se convierte en ahora el pan y el niñón de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y el niñón de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma orgullón, somos trinos del mismo sembrador. Un morir, no la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace un carizquín en el amor, una espina llorada por el sol. Se convierte en ahora el pan y el niñón de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendita sobre todos ustedes. Amén. Muchas felicidades a Erika, a Ignacio, que Dios los bendiga. Un aplauso por favor para el Señor. En el nombre de Dios, pueden ir en paz. De aquí hasta el final contigo, Te voy a estar en ti en mi vida. Para ti yo seré, luz cuando no pueda ver, para ti será sol cuando llueva. Trataré para ti de ser cada vez mejor, y llenarte con mi amor. Y aquí hasta el final contigo, te voy hasta la eternidad. seré el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Para ti yo seré, luz cuando no pueda ver, para ti será sol cuando llueva. O sea sol cuando llueva. Y aquí hasta el final contigo, y aquí hasta el final contigo, Quiero amarte con mi amor. Te hubiese un medicamento, y aquí hasta el final contigo,